Tú me viste caminando solo y sombrío Como si alguien yo hubiera perdió Lo que no sabía es que me había dolió Que mi reflejo solo era un lío Ya estuviste ahí, dando calor Iluminando esa sonrisa en ti Todo el panorama ahora cambió, todo es así, happy Y estando tú, teniéndome a mí O quizá lo inverso porque yo aprendí Que estando tú, siempre ahí Iluminaba, todo se hacía feliz Y estando tú, teniéndome a mí O quizá lo inverso porque yo aprendí Que estando tú, siempre ahí Iluminaba, todo se hacía feliz Yeah Baby, me sacaste de lo frío De mi mente no te saco, es un lío Por ti cruzaría mucho más que un río Yeah, yeah, yeah Movería montañas Te daría pa' ti toda una playa Una boutique, tu traje, un fire Y nos pasamos de la raya, baby Ya estuviste ahí, dando calor Iluminando esa sonrisa en ti Todo el panorama ahora cambió, todo es así, happy Y estando tú, teniéndome a mí O quizá lo inverso porque yo aprendí Que estando tú, siempre ahí Iluminaba, todo se hacía feliz Y estando tú, teniéndome a mí O quizá lo inverso porque yo aprendí Que estando tú, siempre ahí Iluminaba, todo se hacía feliz Yeah Yeah, 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 yeah Oh